Hola amigos y amigas, nuevamente en este canal de fotografía, mi nombre es Eduardo Torres y vamos hoy a hacer un desempaquetado, en realidad una revisión breve de el Tokina 1116 2.8 así que vamos para allá Hola amigos y amigas, como les decía antes de la introducción hoy veremos este lente, más que un desempaquetado en realidad es algunas características del Tokina 1116 que es un ultra gran angular que es bastante asequible económicamente en relación al Nikon 1220 o 1224 no recuerdo bien bueno, este lente ultra gran angular según especifican en algunas páginas tiene la característica de que pesa solamente 570 gramos bastante liviano, no es tan abultado como otros grandes angulares tenemos un filtro de 77 milímetros este es para Nikon el enfoque el manual y enfoque lo tenemos en este anillo en el anillo de enfoque tenemos un anillo de distancia focal que va desde el 11 hasta el 16 y tenemos además que es un f 2.8 es decir, un lente muy luminoso bastante nítido además debo decir viendo algunas fotografías de referencia y alguna información se supone que uno de los lentes que compite en cierta forma con el Nikon 1220 que es el mucho más caro casi dos o tres veces más caro que este da buenos resultados es fácil corregir algunas distorsiones que da por medio de software ya sea en Lightroom o en Luminar o en otro software de edición que utilicen por tanto es bastante adecuado lo que sí es un lente para DX como pueden ver acá en la caja en la full frame pero nos va a dar un viñeteado sobre todo pensando en que tiene aberturas demasiado amplias por tanto es un lente que está específicamente confeccionado para las DX en mi caso con la D500 funciona maravillosamente bien tiene un lente de dispersión similar al ED de la Nikon lo cual nos ayuda en las aberraciones cromáticas tanto como en algunos reflejos que se producen cuando hacemos ciertos contraluces tiene el parasol BH77A general bueno mi experiencia en general es utilizarlo sin parasol pero no sé no me tinca mucho estos parasols lo otro que no utilizo en general sobre todo para paisaje y fotografía nocturna es filtro UV hay gente que le encantan los filtros UV porque evitan los choques evitan que se raye el lente pero produce un reflejo que en algunos casos a mucha gente le ha pasado que cuando toman una fotografía nocturna y hay alguna luz esa luz se refleja en otro lado y nos aparece una manchita que a veces no sabemos de qué es y pensamos que el que el sensor está sucio etc entonces trato de evitar ponerle el filtro ultravioleta volviendo este lente va de la abertura desde el 2,8 que sería la máxima abertura hasta el 22 con una con nueve palas de diafragma y eso básicamente es un lente bastante simple bastante funcional además los invito a que lo prueben en este caso como les digo al principio no puedo utilizarla con la con la full frame en este caso con la D3 que es una cámara bastante buena o sea más que buena ha salido espectacular sobre todo en el tema de ráfaga pero eso vamos a hablar en otro momento entonces los invito a conseguir su toquina 11-16 trabajarlo ver ahí en grandes angulares me ponen en los comentarios que les ha aparecido el lente si tienen alguna foto que poner igual sería interesante que pusieran yo voy a poner foto voy a poner un enlace a algunas fotos que he hecho que he subido a FLIRC con este lente bueno pueden ver también las otras fotografías de otras revisiones como el 24-120 f4 el el 80-400 que en algún momento realicé el 17-55 lentes que hoy día algunos ya no tengo hoy día tengo básicamente tres porque me utilizo más me dedico más a la fotografía de paisaje fauna entonces con el con este 11-16 en paisaje quedó quedó justo y en caso de que quiera usar full frame tengo el 24-120 el cual también da me gusta bastante la nitidez y el tipo de fotografía y sobre todo con la D3 con una full frame con la D3 con la cual uno aprovecha el rango dinámico que tiene por tanto puede utilizar unos contraluces bastante buenos ya que el el sensor al ser más grande deja deja entrar más luz y por tanto este rango dinámico es mucho más amplio que la Dx al ser un un sensor más pequeño casi de la mitad del del full frame bueno y la D500 también la utilizo sobre todo con el 80-400 para fauna aves ese tipo de fotografía algunos retratos de media distancia o larga distancia también que quedan bastante buenos lo mismo entonces los invito a probar a ver algunas cosas lo otro que los invito es a la gente de Concepción en este caso una invitación acercarse a fotoapañadores que buscan en Facebook hay una página fotoapañadores Concepción y va a aparecer ahí las páginas se pueden sumar si es que les interesa la fotografía se han hecho hemos hecho como parte del grupo capacitación en retrato hemos hecho salidas caminatas este fin de semana tenemos una caminata a Tomé y Lirken aprovechar de hacer fotografía en grupo porque es una forma novedosa también de aprender y todo el mundo ahí tiene mucha disposición justamente a enseñar lo que sabe de fotografía por tanto los invito a revisar fotoapañadores en Facebook y a sumarse y lo otro que bueno denle like y y suscríbanse al canal para ir subiendo algunas cosas prontamente espero mostrar alguna edición en en Luminar que es un software que me ha gustado bastante bastante simple de usar entonces entonces aproximadamente el software y lo tienen para ustedes por siempre con actualizaciones cada cierto tiempo mucho más barato y más asequible que el que el photoshop que están sumamente caros y lo otro que tampoco los pueden tener porque con las nuevas versiones ahora hay que suscribirse versiones de suscripción básicamente entonces eso los dejo con esa inquietud y los invito nuevamente a suscribirse al canal y nos vemos en otra oportunidad nos vemos adios